¿Qué obole pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit Y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks Estamos en un nuevo gameplay de R.O.Company Y pues bueno, como ya lo leyeron a Chen en el título o en la miniatura El día de hoy chicos vamos a hablar acerca del personaje que se llama Glitch O el personaje de Glitch Que pues bueno, ya sabemos que este es uno de los pocos personajes que poco a poco va tomando un poco más de terreno dentro de las partidas Esto es más que nada en las partidas de Ranked, más que en las de Asalto Ya que su habilidad va más enfocada precisamente a lo que son partidas de Demolición Incluso puede ser hasta las de Extracción Así es de que pues bueno, vamos a darle comienzo chicos Y pues bueno, este videito también ya me lo habían pedido anteriormente Que se podía subir una guía hablando precisamente de este personaje Y pues bueno, aquí estamos señores, lo prometido es deuda Y vamos a comenzar primeramente hablando acerca de su habilidad pasiva Y que es lo que podemos hacer Ya que pues bueno, de alguna manera tenemos lo que son como 3 habilidades Por así decirlo de alguna manera Ya ustedes me dirán que opinan ahí en los comentarios Ya saben aquí abajo en la parte de los comentarios Y pues bueno, ya sabemos que su primera habilidad es de que Pues bueno, cuenta con un radar El cual pues bueno, detecta ya sea bien algunos artefactos En este caso Gadget Y este, pues bueno, los puedes destruir Vaya, ¿no? Los puedes destruir ya sea bien con lo que es su habilidad de Glitch Estoy hablando ya sea bien de ADS El escudo de Trench El escudo de Trench El escudo de Ambi Los alambres de Trench Este, pues bueno Básicamente todo lo que tenga que ver con Gadget Todo lo puede destruir ya sea bien con este radar Obviamente siempre y cuando entre dentro de su rango ¿Vale? Entonces, ¿cuál es lo siguiente? La siguiente señores es de que Pues bueno, tiene una pasiva Que igualmente también nos puede nada más ayudar A que, pues bueno Poder detectar ya sea bien lo que son artefactos A larga distancia O bueno, a una determinada distancia Ya que esta pasiva, pues bueno Te muestra ya sea bien dónde están los artefactos Te los marca ya sea bien de color rojo en un contorno Te los marca de color rojo Para que sepas dónde están Y, pues bueno Más que nada se ocupa O bueno, más que nada Te puede servir para lo que son las Claymore Hay que recordar que las Claymore Pues normalmente siempre Que las pones a nivel 1 Incluso hasta No, nivel 1 Creo que si más no me equivoco Las pones a nivel 1 Y, pues bueno Obviamente lo que es el rango En este caso de los rayos De las luces O lo que quieras que sea Que te indique que hay una Claymore Se reduce bastante Y, pues bueno Obviamente ya no las puedes ver Así como que tan fácilmente Y si pasas corriendo por ahí Y no te das cuenta Pues obviamente la Claymore La Claymore se detona Y te termina noqueando Obviamente si traes la ventaja De tenacidad Que es para poder resistir Cualquier tipo de explosión Pues bueno Igual te podría salvar Pero, pues bueno Obviamente la pasiva De este glitch Te permite ya sea bien Ver estos artefactos A una determinada distancia Antes de que, pues bueno Pases ya sea bien Por donde están las Claymore O incluso te das cuenta Cuando te los está marcando A una determinada distancia ¿No? Ahora Eh, una de las terceras No sé si llamarla habilidad Pero, pues bueno Una de las terceras cosas Que, pues bueno Podemos usar ya sea bien Con glitch Es de que su mismo radar Podemos ocuparlo ya sea bien Para poder detectar Si hay algún enemigo cerca Obviamente este radar No te va Este radar No te va a decir Exactamente donde está Ni en que lugar En que parte del mapa Está con exactitud Obviamente siempre y cuando Entres dentro del rango Del radar Y, pues bueno Obviamente ya sabes Que hay enemigos ahí cerca No sabes exactamente Donde están Pero sabes que hay personas ahí O bueno Hay jugadores ahí Entonces, pues bueno La verdad chicos Siento que esta habilidad Esta tercera habilidad O esta tercera pasiva Si tú le quieres llamar De alguna manera Pues siento que es todavía Más útil Para no andar corriendo A lo tonto Ya que, pues bueno Hay veces que tú Nada más vas Vas súper confiado De que no hay absolutamente Nadie Pasas y resulta Que había un wey Allí escondido Esperándote Precisamente a que pasaras Para que de alguna manera Pudiera eliminarte Entonces En este caso Con lo que es la habilidad De glitch O bueno En este caso El radar de glitch Podemos sacar Lo que es el radar No importa que ya Lo hayamos utilizado No importa que ya Hayamos utilizado el radar De todas maneras Lo podemos volver a sacar Y nos va a mostrar Ya sea bien Donde hay Ya sea bien Algunos enemigos Bueno Nos va a marcar Nada más Allí en el recuadro Que nos aparece Nos va a aparecer Los nombres De quienes están cerca Y obviamente Pues bueno Igual y de alguna manera También nos pueden ayudar A que pues Poder detectar Ya sea bien Lo que son estos gadgets Aunque ya no los podamos Eliminar Después de haber usado La habilidad Ok Entonces Sinceramente chicos Este personaje De glitch Más que en otras situaciones Pues bueno Yo creo que va más enfocado A este tipo de partidas Ya sea bien De demolición Incluso extracción Que pues bueno Son de activar Y desactivar Ya sea bien Algún tipo de objetivo Aunque hay que recordar Que ya Ya sea bien Lo que es El modo de extracción Pues bueno De alguna manera Pues bueno Ya lo van a quitar Ya va a pasar A lo que es Por tiempo limitado Y pues bueno Creo que van a poner Otro modo de juego Que ya va a estar De manera permanente Pero bueno Ese es otro tema Chicos La cuestión Es de que Pues bueno Realmente chicos Utilizar a glitch Es muy bueno Pero tiene Grandes desventajas A que me refiero Con estas grandes desventajas Lamentablemente Una de las desventajas Que pues bueno Perjudica muchísimo A este personaje Es de que Al momento de que Estás hackeando Los gadgets Y te llegan a rushear No puedes cancelar La animación Vaya no O sea no puedes Cancelar la animación No puedes cancelar El querer poner Lo que es este El querer estar hackeando Si por ejemplo Estás hackeando Y de repente Alguien te rushea No puedes cancelarlo Para poder sacar Lo que es el arma Y de esa manera Poder eliminar Al enemigo No lo puedes hacer Así es de que Debes de tener Muchísimo cuidado En que momento Aplicas y hace bien Lo que es el hackeo De estos gadgets Porque pues bueno Si está muy cerca El enemigo Y el empieza a escuchar Que empiezas a saquear A hackear Perdón Porque la verdad Si se escucha Déjenme les comento Que si se escucha Cuando empieza a apretar Los botoncitos Para poder hackear Si en ese momento Tienes demasiado cerca A lo que es El jugador contrario Y el escucha Que empiezas a presionar Lo que son los botones Para poder hackear En ese momento Te puede rushear Y te puede eliminar O bueno En este caso Te puede noquear Y eliminar Ya que no puedes Cancelar Lo que es la animación Y tampoco puedes Cancelar El querer hackear Algún tipo de gadget Vaya no Tienes que esperarte Hasta que termine Toda la animación El hackeo Y bueno Chalala Chalala Esa siento que Es una de las grandes Desventajas Que tiene Ya se viene Este personaje Y que la verdad Pues bueno Yo veo que nadie Se queja Porque precisamente Nadie suele utilizar A glitch Son muy muy pocos Los jugadores Que suelen utilizar A glitch Y los pocos Que lo suelen utilizar La verdad Es de que Lo utilizan De una manera Muy eficaz Yo he jugado Ya sea bien Con glitch En determinadas Ocasiones En varias partidas Obviamente De rank Demolición Y demolición Casuales En las cuales Pues bueno La verdad Es de que De alguna manera Si te pueden ayudar A hacer un paro Porque pues bueno Obviamente Me refiero paro A que te pueden ayudar De alguna manera A tener una ventaja Sobre el enemigo Porque pues bueno Obviamente Si lo sabes utilizar En los momentos clave Posiblemente Puedan ayudarte A ganar Hasta lo que es Una ronda A que me refiero Con esto A que por ejemplo Cuando vas a plantar Y tu aplicas La habilidad Y hackeas Las habilidades Porque obviamente Al momento de hackear A los jugadores Hackeas absolutamente Todo Hackeas lo que es El mapa Hackeas las habilidades Las pasivas Y también Hackeas Lo que son los gadgets Que traigan en ese momento Independientemente De que sean Granadas De que sean Centex De que sean C4 Lo que sea Que traigan en ese momento Lo hackeas Y no lo pueden ocupar Entonces obviamente Si por ejemplo En algún determinado momento Traen a Dima Y tu vas a plantar Y alcanzas a hackear A Dima Ya no pueden Utilizar lo que es La habilidad Y se tienen que esperar O ya sea bien A que pues bueno Termines de plantar Porque pues obviamente No pueden sacar Absolutamente nada No pueden aventarte Absolutamente nada Tienen que esperar A que termine O a que se les pase Lo que es el hackeo Para poder ocupar Sus habilidades Entonces realmente Entonces realmente chicos Es un buen personaje La verdad Es un muy buen personaje Pero pues bueno Si tiene lo que son Esos defectos Así de que Debes de tomar en cuenta Que al momento de hackear Debes hacerlo En una zona Donde estás 100% seguro Que no hay nadie Cerca de ti Para poderte escuchar O que no te puedan Rushear Para poder eliminarte De esa forma Ok Entonces Otra de las desventajas Es de que este personaje Al igual que Ambil Al igual que Creo que nada más Es Ambil No recuerdo muy bien Creo que incluso Fixer Tienen lo que es El arma cuerpo a cuerpo Que es el VAT Que ya sabemos Que el VAT Bueno Por la gente chillona La gente quejumbrosa Pues bueno Obviamente Lo dejaron obsoleto Creo que de todas Las armas cuerpo a cuerpo Es el único Que dejaron Totalmente obsoleto Porque aunque lo subas A nivel 2 Sigue teniendo un daño De 75 Lo cual a mi En lo personal Se me hace algo Verdaderamente absurdo Porque pues bueno Digo al final Es un arma cuerpo a cuerpo Debería de tener Este Lo que es El mismo daño Que las demás Aunque lo subas A nivel 2 Pues aumentar lo que es El daño Sin embargo Pues no es así Entonces Muchos sabemos Que ya Bueno En este caso Los veteranos Que ya tenemos Un buen rato jugando Pues bueno Sabemos que el arma Cuerpo a cuerpo En algún momento Te puede funcionar Porque las puedes Bajar de uno No tienes que aventarte Un round ahí A disparos Porque pues obviamente Puedes O cabe la posibilidad De que ganes O pierdas Lo que es ese duelo Uno contra uno En cambio Cuando traes el arma Cuerpo a cuerpo Pues ya sabes De automático Que puedes ganar Sin ningún problema Puedes ganar Porque pues bueno De una lo vas a bajar Entonces El bat Realmente Aunque lo subas A nivel 2 Realmente no Lo puedes Este Llevar Porque pues bueno De alguna manera La única manera En que puedes Bajar al enemigo Es arrojándole El bat Directamente En la cabeza Esa es la única manera En que puedes Bajar a lo que es El enemigo Este Con un Con el bat Vaya En este caso Aventándoselo Directamente a la cabeza Y de eso También hay un video Aquí en mi canal Así es de que Pues bueno De igual te lo puedo dejar Aquí arriba En una tarjetita Para que lo vayas a ver Sobre precisamente Este tipo de situaciones Y que también Pues bueno Ya aprovechando Hablar sobre lo que es Es la katana Que también Ya la nerfearon Porque la katana Era la única La única arma Cuerpo a cuerpo Que la comprabas Y no había necesidad De subirla Ni a nivel 1 Ni a nivel 2 Porque los bajabas Inmediatamente Por lo menos Yo me he dado cuenta Que ahora Tienes que subirla A nivel mínimo A nivel 1 Para poder bajar Ya sea bien Al jugador contrario Ya que si no lo tienes A nivel 1 Pues realmente Le bajas igual El mismo daño De 75 Y pues bueno Hasta ahí Se le queda clavada Lo que es la katana Pero no lo bajas Digo Es un dato Para que lo puedan tener Ahí en cuenta Entonces La verdad es chicos Es de que Pues bueno Yo por lo que he visto Y por lo que he jugado Digamos En el aspecto De la experiencia Que he tenido Con el personaje De glitch Es muy buen personaje Pero siempre y cuando Lo sepas utilizar En el momento preciso Y pues bueno Obviamente En el momento clave Que lo vas a poder ocupar Y que de esa manera Evitar que te Arrojen granadas Humos Y bueno Todo lo que tenga que ver Con algún tipo de gadget Incluso Para poder Hackear Lo que son los ADS Que tiene Ambil Que tiene Trench Que tiene Este Como se llama Este Mac También Pues bueno Obviamente recuerden Que los ADS Son los que evitan Que pues Les puedan Que puedan aventar Ya sea bien Algún tipo de gadget Como granada C4 Centex Incluso el arma Cuerpo a cuerpo Lo elimina Incluso también Lo que es el cuchillo De Ronin Lo que es Este Como se llama Las cegadoras Este Pues bueno Básicamente Hasta la habilidad De Dima También La elimina Lo que son Los ADS Entonces Pues bueno De alguna manera Chicos Sinceramente Este Personaje De glitch Para poder Eliminar Esos gadgets Son demasiado Efectivos A mi Me han Funcionado Perfectamente Incluso Como les vuelvo A repetir Por ejemplo Cuando hackeas A Saint Y bajas A uno De los jugadores Contrarios Pues obviamente No puede lanzar Lo que es el drone Porque lo tiene Inhabilitado Por el hackeo Entonces Sinceramente Chicos Si es un jugador O bueno Si es un personaje En el cual Si se puede ocupar Más que nada Porque pues De alguna manera Trae lo que es La centex Y trae cegadoras También Son muy útiles Todo el mundo Lo sabemos Pero en cuestión De su habilidad Pues bueno La verdad Si lo pondría Así como que No se Igual y le daría Como un 5 de 10 Ya que pues Bueno Como vuelvo a repetir Realmente su habilidad Funciona más En lo que son Este modo de juegos Que en una partida De asalto Sinceramente Entonces Realmente la mayoría Que utiliza glitch Lo utiliza ya sea bien Como para un radar Para poder ir avanzando Poco a poco Para saber si hay Alguien cerca Dependiendo el rango Obviamente Dependiendo el rango Que entre ese personaje O bueno El jugador contrario Si entras dentro del rango Del radar De glitch Pues obviamente Te va a aparecer Pero lamentablemente Pues no te va a decir Exactamente No te va a aparecer En el mapa Un puntito rojo De exactamente Donde está Entonces Pero por lo menos Ya vas prevenido Pero por lo menos Ya vas prevenido De que hay alguien Por ahí cerca Y en cualquier momento Te puede salir O en cualquier momento Puede salir de la cobertura Y te puede eliminar Así es de que Pues bueno chicos Si van a utilizar A este personaje Hay que tomar en cuenta Precisamente Estas desventajas Que tiene No tiene el arma Cuerpo a cuerpo Obviamente Y lo que es su habilidad Pues bueno Cuando estas hackeando No la puedes cancelar Así es de que Si te agarra hackeando Pues te van a noquear De acuerdo Y pues bueno Básicamente Yo creo que es un muy buen personaje Yo creo que no hay así Como que mucha ciencia Simplemente Como te vuelvo a repetir Es ir nada más Vas avanzando Y vas sacando radar Avanzas Sacas radar Avanzas Sacas radar Para saber en que momento Te vas a topar con alguien Obviamente Ya el momento De que tu detectas Que hay alguien cerca de ti Pues obviamente Tienes que echarle un poco de coco Y saber donde esta O donde son las posibles lugares Donde pueda estar escondido Hay que tomar en cuenta También Que es muy importante Chicos Esto es muy importante El cual siempre Siempre Ver el mapa De acuerdo Siempre es importante Ver el mapa Porque pues bueno Obviamente por ejemplo Lo que es con el radar de glitch Pues más o menos Ves donde esta el mapa Más o menos Ves a donde esta el rango Y los lugares Donde posiblemente Pueda estar De acuerdo Y eso de alguna manera Te va a poder ayudar A prevenir Que te vaya a querer rusher Además de que Pues bueno Volvemos otra vez A lo mismo Con los headset Que ya mucha gente Utiliza lo que son Estos audífonos Y cualquier movimiento Que haga ese jugador Pues obviamente Lo vas a escuchar Y bueno Con mayor razón Sabrás por donde va Más o menos Ok Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí el videito Espero que te haya servido Espero que te haya gustado Y más que nada Pues bueno Si alguien suele utilizar Mucho pero mucho A glitch Y que realmente Que realmente Lo maneje Pues por lo menos A un 80 o 90% Y que nos pueda Brindar O nos pueda apoyar Ya sea bien Con algún tipo De ejemplo O algún tipo De técnica Estrategia Que puedas usar Con glitch Nos los pueda dejar Aquí abajo En un comentario Para que nosotros Podamos estar Al tanto de esta situación Ok Así es de que Si tu te preguntas Si realmente vale la pena Jugar con glitch Si vale la pena Siempre y cuando Pues bueno Lo sepamos utilizar Al máximo Y que de alguna manera Lo podamos utilizar Más que nada Como un radar Para que en ese momento Sepamos Cuantos jugadores Tenemos cerca A nuestro alrededor Y pues bueno Saber de que manera Podemos actuar Ok Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí el videito Y pues bueno Espero que les haya servido Muchísimo Que por cierto Es muy muy útil Es muy útil Más que nada Cuando tienen al ámbil Que pues bueno Obviamente que ámbil Ya sabemos que normalmente Solo suelen utilizar Para plantar Para cubrir entradas Que también Te lo voy a dejar En una tarjetita Que si no lo has visto Te lo dejo en una tarjetita Para que lo vayas a ver Así de que Espero que me puedas apoyar Con ese like Todo recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Cracks Y pues bueno Ya saben que me ayuda A seguir creciendo En esta plataforma Y a llegar A más personitas Así de que Pues bueno Yo me despido Y nos vemos En un nuevo gameplay O videito Cuídense mucho Pásenla chido Yo soy el Chavid Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team Utility out Beginning system shutdown I'm in I'm down I'm down Lethal out Lethal out Lethal out Get on me Get on me Needle out Needle out Get on me Anyone else? Easy game Easy life Easy life